Así es, a esta hora la canciller de la República, Delsi Rodríguez, interviene en el evento que se está realizando antiimperialista. Vamos a escuchar. De represión de una cuarta república marcada justamente por el entreguismo, marcada justamente por la sumisión a sus amos imperiales. Y en 1998 aparece Chávez, ese rayo de luz, de dignidad, que resumió procesos históricos ya referidos tanto por el comandante en jefe, Vladimir Padrino López, a quien saludamos, como por el profesor Luis Brito García. Siglos de la historia de Venezuela, que demuestran nuestro carácter antiimperialista, nuestra condición bolivariana, la carga histórica que ello significa. Quiero también aquí, además de darnos a todos, un saludo como soldados de la patria, un saludo muy especial a los comandantes generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestro general en jefe, maestro de nuestro querido comandante Hugo Chávez, el general Pérez Arcai, que siempre nos ilustra por el camino de nuestros libertadores. Un saludo muy especial al periodista compañero Ignacio Ramonet, militante de las causas de independencia del mundo, y también al doctor Miguel Ángel Pérez Pirela. A veces cuando conocemos a los amigos, por cariño nos cuesta su nombre, su nombre formal. Bueno, bienvenidos todos. El general en jefe, Padrino López, me ha pedido que hiciera una especie de resumen de lo que ha sido la acción diplomática antiimperialista durante mi gestión como jefa de la diplomacia bolivariana. Y yo no quiero sino empezar justamente por ese rayo de dignidad que trajo nuevamente a Venezuela, nos llevó a nuestras raíces. Quiero comenzar por la diplomacia de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Ahí está la explicación de lo que somos y hacia dónde vamos. También de la mano de su hijo, el presidente trabajador, Nicolás Maduro Moros, que durante siete años fue su canciller. Llevando justamente las banderas de una Venezuela independiente, soberana, libre, de una historia cargada de gloria. Y ese mapa, yo lo decía al principio, resume de dónde venimos. Mientras desde el norte de los Estados Unidos se da una expansión por anexiones territoriales, imperiales, nuestro ejército, ustedes, cruzaban nuestras fronteras para llevar libertad e independencia a naciones de nuestro continente. Por eso somos un ejército libertador. Y cuando nosotros decimos que por nuestras venas corre la sangre de libertadores, no lo decimos como una retórica. Tiene explicaciones históricas, en hechos concretos. Rompimos las cadenas del colonialismo, derrotamos imperios y eso está marcado en nuestra historia. Como joven estudiante durante la Cuarta República y también siendo una niña, que vivimos lo que fue un país arrodillado a los designios imperiales. Sabemos las diferencias que marca con la Quinta República, con el resurgir del bolivarianismo, con el socialismo del siglo XXI que nos trajo el comandante Chávez. Y una de las primeras políticas de independencia fue el rescate de la industria petrolera al servicio del pueblo venezolano. Fue las primeras acciones de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Detener el proceso de privatización de la industria petrolera para seguir poniendo al servicio la entrega de nuestros recursos estratégicos a los centros ávidos de energía desde el norte de toda la humanidad. Y fue justamente la defensa de estos recursos estratégicos, energéticos, que lo pusimos no solamente al servicio del pueblo de Venezuela, medido en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, en bienestar para nuestro pueblo, en una conjunción perfecta entre la unidad cívico-militar, sino también al servicio de nuestros pueblos hermanos. Y más adelante hablaremos de lo que significó la concreción de Petrocaribe en el marco de la diplomacia bolivariana, antiimperialista y de paz, que es la diplomacia de Venezuela. Es una diplomacia que la lleva a los más altos estándares internacionales. Y cuando nosotros vemos las acciones de la diplomacia de nuestro comandante Chávez, bueno, ahí estuvo. Retiró de Venezuela la planta insolente imperial. Y no podemos dejar de referir el retiro de las misiones militares estadounidenses en nuestro país, que buscaban justamente la colonización militar. Y por eso hoy, en este evento tan relevante, cuando celebramos y conmemoramos los 11 años del Comando Estratégico Operacional, estamos acá de pie defendiendo la doctrina militar bolivariana. Una nueva dimensión de nuestra organización militar en la defensa de la soberanía y de nuestra integridad territorial, pero también de una organización militar que marcha al lado de su pueblo. Otro de los eventos que marcaron también estos importantes años fue el retiro de la cooperación con la agencia DEA. ¿Y qué significaba la DEA en Venezuela justamente en el supuesto combate contra el narcotráfico? Era la justificación en una política de seguridad completamente belicista por parte del Pentágono para intervenir a nuestras naciones. El intervencionismo y el comandante Chávez dijo, no más, se van de Venezuela. Y a partir de ese momento, el combate contra el narcotráfico empezó a tener realmente los verdaderos resultados exitosos que hoy pueden demostrar a Venezuela frente a los organismos internacionales como un territorio libre de plantaciones de drogas. Sin embargo, sabemos las campañas de desprestigio que contra nuestro gobierno, contra nuestra revolución, se lanzan desde el norte en una venganza arrogante en contra de nuestro pueblo. Pero quizás lo más importante en el accionar diplomático, en su política internacional del comandante Chávez, que fue no solamente la defensa de la soberanía y la independencia de Venezuela frente a poderes imperiales, fue la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Esa que hacía referencia a Ignacio Ramonet, las potencias emergentes, ahí estaba la diplomacia bolivariana, estableciendo relaciones de otro orden. Chávez visionaba un mundo distinto y hoy ese mundo lo estamos realmente viviendo. Para el momento no existían los BRICS en la configuración que lo vemos hoy. Y Chávez miró hacia Rusia, miró hacia China, miró en forma distinta, hacia Sudáfrica, hacia Brasil, volvimos a la madre tierra, África. Y Chávez se lanzó por el mundo en la conquista de una nueva política, en una reconfiguración geopolítica basado no en ser un adulante de los poderes imperiales, ni ser un sumiso genuflexo frente a los centros imperiales. Basó la diplomacia en una diplomacia soberana e independiente. En la construcción verdaderamente de un mundo pluripolar. Y hoy lo estamos viendo y no tenemos la menor duda que ese mundo, en esa nueva reconfiguración geopolítica, avanza, se consolida. El presidente Maduro, como bien lo dije antes, acompañó al comandante Chávez como su canciller durante siete años. Y durante siete años la diplomacia bolivariana de paz consolidó la conformación de anillos protectores, mecanismos de cooperación, de amistad, de unión, como Petrocaribe. Que no solamente es un programa destinado a la seguridad energética del Caribe. No, no es una factura energética. Es una forma distinta de relacionamiento internacional basado en el respeto absoluto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Con nuestros hermanos del Caribe nos relacionamos basado en el principio de la igualdad soberana de los estados, como lo hacemos con todos los estados, incluidos los centros imperiales, cuando le decimos, no somos menos que tú, somos igual, somos un estado soberano y defendemos nuestra independencia y nuestra soberanía. En esos siete años y más, se creó también la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UNASUR, inspirado en un principio, en el principio de la Patria Grande, de la Carta de Jamaica. Somos países distintos, pero en esa diversidad nos unimos. Y bueno, así arrancó y se consolidó la CELAC, la UNASUR, el ALBA, una vanguardia político-ideológica en nuestra región, donde llevamos a cooperación a otros países, de la mano de Cuba, de la mano de El Salvador, de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, del Caribe, Dominica, San Vicente, Grenada, Santa Lucía, nuestros hermanos del Caribe, Antigua y Barbuda. Esos fueron los anillos que nos legó el Comandante Chávez. No son anillos imperiales. Cuando nosotros vemos ese mapa, cómo se ha desarrollado en la historia de los siglos, bien lo dijimos en las Naciones Unidas, en el 71 Asamblea General, donde llevamos la voz del Comandante Chávez, del Presidente Maduro y del pueblo de Venezuela, bien lo dijimos, los últimos cinco siglos de la humanidad, donde ha habido mayor expansión del desarrollo capitalista, de acumulación de capital, de crecimiento especulativo del capital, ha estado de la mano del mayor sufrimiento para la humanidad, de violencia para la humanidad, de muerte para la humanidad y destrucción del planeta. En los últimos cinco siglos, solamente en el siglo XVI, la violencia letal cobró la vida del 0.32% de la población mundial. Y en cinco siglos, esa cifra aumentó al 4.35% de millones de muertos representados en la población mundial. El sistema capitalista es, en esencia, violento, niega la paz y niega tanto el futuro como el desarrollo de los pueblos, así como el derecho que tienen los pueblos a tener patria y a disfrutar de la paz. Venezuela constituye una amenaza, pero no a la seguridad de la potencia bélica más espantosa que tiene la humanidad, como lo son los Estados Unidos, más bárbaros. Venezuela es una amenaza geopolítica e ideológica al modelo capitalista, a su modelo de desarrollo y a su modelo de violencia. El capitalismo representa, en esencia, en naturaleza, en concepción y en consecuencia, violencia, sufrimiento. ¿O es que acaso podemos cerrar los ojos frente al efecto del modelo de producción y de consumo que significa para la existencia misma del planeta? El derretimiento de los polos polares, los efectos sobre el ambiente que impactan principalmente en los países más débiles en su desarrollo. Ese es el modelo que nosotros amenazamos, justamente. Sí somos una amenaza. Somos un oponente geopolítico a los Estados Unidos y a los centros imperiales del mundo. Somos unos adversarios geopolíticos, no una amenaza para nadie. Ahí está la historia de donde venimos. ¿Qué llevamos? ¿Violencia? ¿Llevamos sufrimiento y muerte? No. No, llevamos libertad, llevamos independencia, llevamos gloria a los pueblos de nuestra América. De allí venimos y eso somos. Y Chávez justamente rompió las cadenas que la Cuarta República de sumisión a los centros imperiales había impuesto sobre nuestro pueblo. Y por eso, sin duda alguna, nosotros hoy decimos, pese a las dificultades, pese a los momentos de complejidades, que más nunca nosotros volveremos al oscurantismo neoliberal, ni más nunca volveremos a la sumisión indigna a los centros imperiales. Más nunca, en nuestras manos, soldados de la patria, está justamente cuidar esta república independiente y soberana. En nuestras manos está cuidar al pueblo de Venezuela, pero también cuidar lo que significa el proyecto bolivariano para los pueblos de la humanidad. Transitamos la ruta de quienes creemos y coincidimos, y lo decimos con modestia y humildad, de quienes creemos y coincidimos en que otro mundo posible y distinto podemos realizarlo. Un mundo que preserve a la especie humana, que preserve la existencia misma del planeta. Por el camino que nos lleva al norte y que también lleva y somete a sus pueblos, Ramoné nos ilustró sobre la tragedia que se vive hoy en Europa. víctima de sus propias políticas expansionistas y belicistas pero la guerra se transformó luego de la segunda guerra mundial y ustedes lo deben saber mucho mejor porque estamos acá en esta casa de honor y de libertad las guerras después de la segunda guerra mundial pasaron a ser guerra entre grandes potencias a guerras dirigidas hacia los países orbes de los países centrales y tomaron la conflictividad interna como un instrumento justamente de sometimiento de los pueblos y el comandante Chávez levantó su voz frente a las atrocidades cometidas por el imperialismo en el medio oriente en el norte de África con mucha fuerza a favor del pueblo palestino a quienes no nos cansamos hemos de reivindicar su digno derecho a su territorio y a rechazar la acción criminal criminal de un estado que minuto a minuto comete atrocidades contra el pueblo palestino y ahí estuvo la voz de nuestro comandante Chávez en solidaridad con el pueblo de Palestina pero también con el pueblo de Irak frente a una invasión basada en mentiras difundidas por transnacionales de la comunicación que han sido penetradas justamente por la mayor ofensa que puede estar viviendo hoy la humanidad como es el capital especulativo desprovisto desprovisto de riqueza alguna desprovisto de bienestar para los pueblos es la banalidad de la riqueza el crecimiento es improductivo y especulativo y bien decíamos que el presidente Maduro ya como canciller del comandante Chávez le tocó construir esta nueva geopolítica desde Venezuela reforzar y transitar relaciones estratégicas con Rusia, con China consolidar todos estos mecanismos y bueno llegamos a estos últimos años donde la guerra contra Venezuela cobra formas distintas no pudieron asesinando al comandante Hugo Chávez y tuvieron que buscar nuevas formas de atacar a Venezuela y cuál es esa nueva forma la criminalización del modelo del socialismo del siglo XXI y a Venezuela causa gracia pero entonces se le pone como el mal ejemplo a seguir en un continente donde el gobierno de los Estados Unidos el presidente Barack Hussein Obama cuando dijo voy a concentrar más mis esfuerzos hacia América Latina supimos que era motivo no de alegría sino de preocupación la ejecución de un nuevo plan Cóndor para nuestro continente los avances de la derecha neoconservadora por encima de los beneficios que en la última década de gobiernos nacionalistas progresistas y de izquierda trajeron a nuestros pueblos y eso es con cifras esto no es discurso si nosotros comparamos la época de los 80 la década de los 80 lo que significó lo que significaron las políticas neoliberales para nuestros pueblos crecimiento en la pobreza en el hambre en la desigualdad con la llegada del comandante Chávez en Venezuela ese modelo se revierte nosotros hoy podemos decir con orgullo que somos el país menos desigual de nuestro continente y ese es el modelo que se pretende criminalizar un modelo que está dirigido a erradicar el hambre la pobreza a la superación de las dificultades de nuestro pueblo no pudieron por la vía de las fuerzas armadas saben que aquí no van a encontrar nada lo único que van a encontrar es a ustedes a los soldados dignos del ejército libertador y se buscaron lo que llamamos la forma de guerra no convencional mediante la agresión multiforme contra nuestro pueblo el boicot económico que ya lo habían implantado contra el gobierno del presidente Salvador Allende lamentándolo mucho nuestro querido presidente Allende no tuvo con él a una fuerza armada soberana independiente como la tiene hoy Venezuela no gozó de ese don divino las agresiones económicas contra nuestro país el bloqueo financiero es una realidad hace dos años cuando el presidente Maduro empezó a decirlo prácticamente lo tildaban de irracional pero ya están sus principales voceros de la oposición venezolana diciendo seguiremos con más boicot económico contra nuestras mujeres contra nuestros hombres contra nuestros niños contra nuestros adultos de la tercera edad con la agresión económica ¿y cuál es la solución? aquí está la estamos viviendo nuevamente la unión cívico-militar para derrotar la guerra económica contra nuestro pueblo al frente al frente del general en jefe instruido por el presidente de la república comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ahí estamos en la batalla con dignidad formas no convencionales de atacar a nuestro pueblo pero también en el mundo se dan formas no convencionales de guerra contra los pueblos y el terrorismo se ha convertido en un instrumento que a ellos les duele que se los digamos pero ¿a quién beneficia la acción terrorista? ¿qué sustituye a Estados y sus instituciones? ¿a quién a quién beneficia? ¿cómo se hacen de los recursos naturales energéticos en Irak en Libia? pretenden sustituir a los gobiernos que no están alineados con los intereses y las pretensiones imperiales pretenden sustituirla por grupos terroristas a su servicio a sus intereses no les gusta que se lo digan pero es la verdad ¿o es que acaso de dónde salieron estos grupos terroristas? ¿quién les da las facilidades logísticas? ¿quién les suministra armamento? ¿financiamiento? y nosotros hemos denunciado tanto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como en la Asamblea General de las Naciones Unidas hemos denunciado el doble rasero en materia de terrorismo no puede existir un terrorismo bueno si sirve a mis intereses y un terrorismo malo si de forma de boomerang indeseado se devuelve contra ellos mismos en Venezuela se pretende aplicar la misma concepción sobre la violencia extrema que en el año 2014 aterrorizó a nuestro pueblo son presos de conciencia porque piensan distinto no pretenden el derrocamiento de un gobierno constitucional y legítimo el gobierno del presidente Nicolás Maduro y para ello emplean la violencia la violencia extrema la violencia terrorista como lo vivió el pueblo de Venezuela en el año 2014 y lo que han intentado contra Venezuela que es una coalición de burócratas diplomáticos internacionales al servicio de los intereses de las élites en Venezuela y de las élites globales es justamente impedir el desarrollo de nuestro pueblo criminalizando el modelo del socialismo del siglo XXI y en la región se está dando un proceso de cambio pero que cambios en contra de nuestros pueblos lo vemos y responde yo escuchaba detenidamente Ramonet que decíamos que no lo vimos venir pero si responde una concepción que en los últimos años se viene vendiendo desde los centros imperiales y es que lo político es corrupto y debe ser sustituido por la gobernanza privada por la sociedad civil por el pueblo privatizado por las corporaciones se pretende sustituir a la voluntad de los pueblos por el gobierno empresarial y del capital y entonces no es casual que veamos en nuestra región presidentes que no son presidentes sino que son empresarios y pretenden convertir a los gobiernos de nuestra región en verdaderas franquicias del departamento de estado que atienden y obedecen a las órdenes que desde Washington se les pretende dar en Venezuela no en Venezuela manda el pueblo de Venezuela y no una franquicia del departamento de estado ni un empresario con orgullo nosotros podemos decir que un trabajador que vino del seno justamente del movimiento sindical es el presidente de Venezuela y lleva las riendas de la revolución bolivariana no es un empresario que parece insalidos como de una jaula de cristal como si se van a derretir si les queda una gota de lluvia mientras nosotros acá con la naturaleza con la lluvia de la fuerza del comandante Chávez nos fortalecemos en la unidad cívico-militar en defensa de nuestro país esa es la tendencia mundial a la sustitución de la voluntad de los pueblos por el designio del capital y entonces bueno aparecieron los grandes empresarios ahí está en los Estados Unidos viviendo una tragedia electoral en este momento que no representa la voluntad del pueblo estadounidense a quien desde Venezuela nuevamente le enviamos un saludo de amistad y ratificación de nuestros lazos de solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos si el pueblo de los Estados Unidos pudiese expresarse en unas elecciones directas libres y democráticas bueno sería otra la historia sería otra la historia y Venezuela que goza hoy de una de las democracias más vigorosas del planeta es criminalizada por falta democracia la política internacional imperialista demuestra eso la moralidad el doble rasero la utilización política de temas sensibles para la humanidad para justificar intervenciones imperiales eso es lo que le caracteriza mientras que a nosotros nos caracteriza ser antiimperialistas ser profundamente bolivarianos y defender nuestra soberanía con la fuerza que nos da nuestro pueblo y nos da nuestra historia el año pasado salió el pueblo de Venezuela cuando el gobierno estadounidense nos declaró una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a su política y a su política exterior repito somos una amenaza geopolítica en la concepción al modelo capitalista pero nunca podríamos ser una amenaza a una potencia belicista y violenta como la fuerza militar estadounidense 800 bases militares tienen los Estados Unidos en el mundo 800 sin contar las bases militares que tienen con sus aliados y le cuesta el mantenimiento de estas bases militares 100 mil millones de dólares al año imagínense ustedes que no se podría hacer en beneficio de los pueblos con esas cifras astronómicas si tuvieran una concepción distinta que no fuera justamente la acumulación irracional del capital la concentración de capital la especulación del capital y la expansión territorial imperialista son dos modelos los que están en pugna pero lo estuvieron desde nuestro origen siempre ha sido así siempre ha sido así no puede ser distinto y eso nos llevará hasta el último día hasta nuestras últimas horas defender el legado de nuestros libertadores y hablábamos de cómo está cambiando justamente la región y nosotros decimos con seguridad absoluta como lo ha dicho el presidente Maduro que son proyectos que no tienen forma de mantenerse en el tiempo no tienen viabilidad histórica son los presidentes y los gobiernos sicarios que llegaron para destruir lo que existía a favor del progreso de los pueblos y para retirarse pero Venezuela así sea única que no lo somos nos vamos a mantener como una voz fuerte porque estos principios alimentan nuestra alma y nuestra conciencia en defensa de nuestro país aquí no pasarán aquí no pasarán ahí por estos días el señor El señor Ramos Alup se molestó porque nosotros respondimos a una declaración intervencionista y arrogante de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y él se molesta cuando nosotros defendemos a Venezuela, porque ellos representan eso, un proyecto entreguista al norte, entreguista de nuestros recursos, entreguista de nuestra historia y entreguista de nuestra dignidad. Y entonces el señor Alup escribió lo siguiente, la Cancillería venezolana da lástima, ignorante, torpe, ridícula, mentirosa, hazme reír y vergüenza internacional. Señor Ramos Alup, yo no le voy a responder con su calaña. Nosotros le vamos a responder con revolución, revolución y más revolución. Pero sepa usted, sepa usted que mañana, como jefa de la diplomacia de Venezuela, me dirigiré a la Fiscalía de la República a interponer una acción, no solamente por su vilipendio. No, sino porque usted en el fondo lo que está defendiendo es la entrega de nuestro país, así como hace unos meses pidió expresamente, a través de una misiva al Ministerio de las Colonias, la intervención de Venezuela. No se lo vamos a permitir. Somos una Cancillería de la Dignidad, que representa la dignidad del pueblo de Venezuela. y que representa la dignidad del presidente Nicolás Maduro. No se lo vamos a permitir. Eso es lo que ellos quieren, la intervención de Venezuela. Y la inmunidad parlamentaria debe quedar muy claro, no es para amparar ni ofensas ni violaciones a la Constitución. Ni muchísimo menos para vilipendiar nuestra historia de independencia y de soberanía. Ayer, el presidente Nicolás Maduro estuvo en un evento histórico, sin duda alguna histórico. Y él siempre ha dicho que algún día se sabrá con detalles cómo se logró la paz en Colombia. Y el verdadero peso que tuvo el comandante Hugo Chávez para alcanzar la paz en Colombia y del presidente Maduro, sus esfuerzos desmedidos y desinteresados por la paz en Colombia. Algún día se sabrá, no muy tarde. Y es que acaso eso no es también producto de la diplomacia bolivariana de paz de Venezuela. Así vamos. Defendiendo a Venezuela, defendiendo su integridad territorial. Y por eso, con orgullo recibo las palabras del general en jefe, Padrino López, cuando me nombró soldada también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero despedirme, no sin antes dejarles a ustedes nuestro compromiso absoluto de seguir enarbolando esta bandera y de seguir junto a ustedes en expresión de la unidad cívico-militar, defendiendo a nuestro pueblo y defendiendo a nuestro país. Soldados de la patria, nos llegó la hora de defender a Venezuela. Y no tengo la menor duda que lo hacemos con amor, pero también con profundo orgullo y honor. Muchas gracias. 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 Gracias.